Es la nueva esclavitud Explotando a la juventud Sueldos de risa en fin de semana Es el nuevo sufrimiento Permitido por el ayuntamiento Cultura base de abusos Laborales Barcelona, posad guapa Subcontratas culturales Subcontratas culturales Subcontratas culturales Subcontratas culturales Es el nuevo enemigo Y no hacen nada los partidos No pierdan el tiempo Que el mal está en casa No somos esclavos Y no somos números ¿Dónde está el dinero del turismo? Barcelona, posad guapa Subcontratas culturales 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 Gracias por ver el video.